Cuéntanos, dinos lo que va a pasar Cuéntanos, dinos lo que va a pasar ¿Por qué queréis saber? Olvidaros del futuro No penséis en más allá Desde el mil y solo al presente El mañana ya vendrá Podría contarnos todo ¡Vamos a Jerusalén! ¡Es verdad! ¡Vamos a Jerusalén! ¡Es verdad! Sé muy bien a dónde voy ¿Por qué queréis saber? Olvidaros de las luchas Mi destino cumpliré De qué sirve la violencia Con la paz yo venceré Cuéntanos, dinos lo que va a pasar Cuéntanos, dinos lo que va a pasar Cuéntanos, dinos lo que va a pasar Déjame que limpie tu frente ¡Oh, gracias mamita! ¡Oh, gracias mamita! Déjame, déjame que limpie tu frente Déjame que limpie tu frente Esto sí me hace bien mientras solo suporta, como cuando hay agua aquí, ella en cambio me conforta y yo no sé lo pedir. Cuéntanos, pido lo que va a pasar, cuéntanos. Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este cáliz ya no deseo, su amargura ahora quema. Y lo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe, cuando comencé, ahora estoy triste y cansado. Mi camino de tres años me parece que son treinta y que más puede un hombre hacer. Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, quiero saber Señor. Quiero saber, quiero saber Señor. Si he de morir, dime si es por qué de ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, quiero saber Señor. Quiero saber, quiero saber Señor. Con morir que voy a conseguir, al morir que voy a conseguir. Quiero saber, quiero saber Señor. Quiero saber, quiero saber Señor. ¿Por qué de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz. Muéstrame la motivo, dame un poco de tu luz. Dime que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo y el cuándo, pero no el por qué. Muy bien, yo moriré. Pero, pero por favor, cuando muera. Cuando muera mírame, por favor, mira mi muerte.